¿Qué es la acuarela? Acerca de la acuarela Los pinceles son algo muy importante a la hora de elegir los materiales Pueden ser de pelo de marta, de pelo sintético, redondos, hasta planos también Inclusive los pinceles de origen chino, que se utilizan generalmente en la pintura Zumi Para pintar conviene elegir buenos materiales, como por ejemplo estas acuarelas En pastilla, siempre las marcas líderes son las recomendables O la acuarela en pomo, que yo utilicé acá en una juguetera Conviene elegir papeles de buena calidad Acá es un bloc de hojas Canson, por ejemplo, de 200 gramos También podemos elegir alguna hoja de más gramaje Por ejemplo, de 300 gramos, 400 gramos En la medida que la hoja sea un poquito más gruesa Mejor, porque va a soportar más los lavados Muy recomendables en la técnica de acuarela Un buen papel de algodón es muy importante Para trabajar sobre todo en lavados intensos Por ejemplo, este es un papel Arches de 400 gramos Que soporta muy bien estos lavados Y también para trabajar con detalles En este estudio que voy a realizar Los colores elegidos son el amarillo ocre El rojo escarlata Acá vemos de marca Venecia, de Maymeri El violeta permanente Y un verde muy específico Y muy particular Que es el verde vejiga Realizo un dibujo Un esquema Con línea muy muy suave Con un grafito De trazo duro Con el fin que La línea apenas Sea visible Y no se vea detrás De la capa de pintura Este dibujo se puede realizar también A pincel Con un pincel fino Y un color Básico De la paleta Y O Se puede también Trabajar directamente En planos de color Todo depende Del objetivo Y la técnica Comienzo preparando Un color para el fondo En este caso Mezclo verde vejiga Con algún toque De ocre La idea es Darle un color Ligeramente cálido Y necesito Ese color De fondo Para que al realizar O al pintar La manzana Los colores De la manzana Contrasten Contra este fondo Y pueda de esta manera Ver La armonía Entre la figura Y este fondo En la técnica De la acuarela La claridad La conseguimos Con un mayor Porcentaje De agua Cuanto más agua Usamos Más claro Más claro Va a ser este color Una manera De oscurecer El color Una forma De hacerlo Es Superponer capas De color Cada vez más Densos Más oscuros Y esta es Una forma Gradual Y muy interesante En la que se puede Trabajar Sobre todo En una pintura Figurativa Y realista Como esta Es importante Aclarar Que este Primer lavado Lo hice Sobre una capa Húmeda Que le di Con el pincel Una capa De agua Sobre la cual Pinte directamente Para que corra Para generar Pasajes Más rápidos Para que el color Fluya Sobre La superficie De papel Húmeda Esta es una Alternativa De la acuarela Trabajada En húmedo Sobre papel húmedo Por ejemplo También se puede Trabajar En húmedo Sobre colores Húmedos O la otra alternativa Es trabajar en seco En este caso Voy a combinar Las tres técnicas Acuarela húmeda Acuarela Con color Húmedo Y en seco Seco lo anteriormente Pintado Para Continuar Con la pintura Comento que Esta técnica De acuarela Es fiel A la tradicional Técnica De acuarela Inglesa Que se basa Justamente En la Utilización Del agua Para aclarar Los colores En otras técnicas Se puede introducir El blanco Por ejemplo Pero bueno La técnica tradicional La que yo he adoptado Acá para este Tutorial Es la clásica técnica De acuarela Inglesa Sigo con La manzana Introduje Algunos colores De base Pensando en la Armonía Y estoy pensando En un color Como la manzana Es roja Pero roja En distintas Intensidades De rojo Por supuesto Y las distintas Modulaciones De color Que se producen Por las distintas Refracciones De luz Y las distintas Sombras Que se generan Es necesario Trabajar con una Capa Subyacente Que contenga Armónicamente Los colores Que están por arriba Entonces Decidí mezclar Ocre Con el rojo Escarlata Para ir generando Las primeras capas De esta manzana Voy trabajando En una capa Sobre la Superficie seca Y después También Voy generando Pasajes En húmedo Muchas veces Utilizo El pincel húmedo Para Por ejemplo Generar un pasaje De un color Que está húmedo Hacia una Parte seca Del papel Es muy útil Hacerlo Mojar El pincel Y generar Este corrido Del color Hacia la zona Seca del papel En esta etapa Estoy introduciendo También Algunas Modulaciones Que tienen Un viraje Entre el ocre Y el verde Que son Características De la manzana Sobre todo En esta zona Observen Que El proceso De pintar En acuarela Tiene un ritmo Un cierto ritmo Que hay que respetar Y una programación Uno debe tener Una estrategia De cómo Generar Estos colores Que luego Van a tener Una transparencia Con otro color Que yo coloque Encima de él Y esto debe ser Programado Yo no puedo Poner un color Por ejemplo Que después Si coloco Otro color Por arriba No se van a Combinar bien Entonces Es muy importante Pensar Cómo estos colores A través De la luz En el proceso De la transparencia Se van a ver Se trata Entonces De programar Previamente Los colores Tenerlos pensados Tener una idea Del planteo Del color Estamos trabajando Con transparencia Es distinto A otras técnicas Como el acrílico O el óleo Donde yo puedo Si tengo un error Tapar Y cubrir El color debajo Eso en la corela No ocurre Es por eso Que es muy preciso Esta programación Y este cálculo Pero si elijo Una forma Progresiva Y en capas Como lo estoy Haciendo ahora Sin apurarme En oscurecer Un color Eso facilita También Generar Distintas armonías A través De la transparencia Y si hubiese Algún error O algún error De cálculo Es más fácil Enmendarlo Sigo con el proceso De las capas Sobre una capa seca Ya absorbida Por el papel Que ya está seca Y Estas pinceladas Que introduzco Las hago Con un ritmo Y pensando Que posteriormente Tomando otro color Que voy a articular Con la mancha Para generar Un pasaje Por ejemplo O algún Desvanecimiento Del tono O también Mojando el pincel Para generar Un corrimiento Del color Y generar Un pasaje Hacia la parte Seca del papel Por lo tanto Como vieron Desde el inicio Fui trabajando Primero Mojando el papel Después trabajando Con Color Y Mezclando colores Sobre En húmedo Sobre una capa De color Y posteriormente Secado el papel Introduzco En seco Diferentes pinceladas Esas pinceladas Después las puedo Ablandar O las puedo Correr Para generar Pasajes Y que los contornos No queden rígidos En algunos casos Como vamos a ver Más adelante También trabajo Las distintas pinceladas En seco Generando Alguna textura Sobre el papel En este caso El pincel Como ven Lo estoy usando Generalmente De punta Pero si lo colocara Ligeramente de costado Y con poca pintura Puedo generar Texturas En seco Me Simplemente de costado En seco En seco De En seco Trae Sigo colocando colores, pero esta vez en húmedo. Cada capa que voy a introducir es más oscura siempre respecto a la de abajo. Y la idea es dar esta sensación en la textura de la manzana, esta textura visual característica. Es colocar colores un poco más fríos por arriba. Son rojos más fríos sobre rojos más cálidos. El rojo más cálido tiene la combinación con el ocre. El rojo más frío tiene la tendencia más hacia la escarlata. Y en algunos casos también mezclo la escarlata con el violeta permanente. Como ven, estoy constantemente cambiando el pincel. Acá elegí uno más finito para generar unas líneas muy precisas y muy finas. Y ahora elijo un pincel más grande, que es el más grande de todos, para hacer una sombra en la que mezclé el violeta permanente con un poco de rojo y también el verde vejiga. Para generar un color tendiente al marrón, marrón rojizo. Pero voy a esperar a que seque esta capa, para después superponer sobre ella directamente el verde vejiga. Entonces estoy mezclando el color, o estoy pensando, mejor dicho, en mezclar el color, pero a través de la capa seca. Seca, por transparencia. Eso va a ser más adelante. Gracias. 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 El verde más intenso, más oscuro, que por transparencia introduzco en la sombra. el tratamiento colorístico es a través del modulado de color, que a diferencia del modelado, acá no introducimos negro. los oscuros. los oscuros se trabajan con las alternativas de colores complementarios, en este caso rojo-verde, o los colores análogos más oscuros en la paleta, o adyacentes. Por ejemplo, el violeta, que es más oscuro respecto al rojo, me sirve para oscurecer la manzana roja. o generar oscuridades también en verdes. Es todo por hoy. Los invito a suscribirse a mi canal y a dar el like a este video. También os invito a compartirlo. Muchísimas gracias.